El artista de esta noche José María Condulce con una mujer que se llamaba Grisel Y dice así No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Y sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Por que ya nunca me volví Que amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu grisel Te dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Por que no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel Grisel Me faltó Después tu voz Y el calor Y el calor De tu vida Y como loco te busqué Pero ya nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida, mi vida toda fue un engaño, que será gris el de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas la acabó, a quien te hizo tanto daño. No, no te olvides de mí, de tu gris, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo en lo que ha sido, porque no te olvides. Y ahora, mi vida, mi vida toda fue un engaño, que será gris el de mí, se cumplió la ley de Dios, porque no te olvides. ¡Gracias, gracias!